¡Vuelvo a la lucha! No traigo tanto al pinto, pero sin su tronfacada El caliente ya lo sabe, que no se anda con caladas Hablo por tierra caliente y no le debo a nadie en nada Si ahora te lo conoce, siempre tranquilo y seré Nunca me ha gustado el tren, pero si a ti no lo arreglo Me gusta vivir alegre, pues mira pa' que te quiero Religiado mujer, de más como las quiero Tengo un corazón grande, guardia que para todas tengo Habida gente sobra, en las mañas y en tu viernes Como se me dice el corazón, pero siempre con respeto Diciendo de quien te olvide, yo me grito de guerrero Y arriba tierra caliente, eso sí se lo sostengo Y arriba tierra caliente, oiga Marcelino El que perciera alcanza, y eso ya está comprobado Recuerdo con tu gran miedo, viví siempre ilusionado De grande ser un chingón, y a desgracia lo logrado Me gusta ser un chingón, pero siempre he precavido Nunca me gusta pintar, si el río está muy crecido Es mejor que el agobaje, para no salir perdido Como se me dice el corazón, pero siempre con respeto Diciendo de quien te olvide, de un pueblito de guerrero Y arriba tierra caliente, eso sí se lo sostengo